Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy les vengo a mostrar mis glitter de Bisú y unos de otra marca. La mayoría son de Bisú. Les voy a mostrar el primero es este, que es el que traigo en este maquillaje. Es un tono tornasol, es muy bonito, me gusta porque se ve entre dorado, verde, plateado, como que tiene diferentes tonalidades, depende la luz. Volteas hacia un lado y se ve diferente, de frente, diferente y me encanta esta tonalidad. Es este el número 05 de Bisú. El siguiente que les voy a mostrar es otro, es este con un tono verdecito, es un verde y este es el número 25. Es así, también se ve muy bonito porque es una tonalidad muy combinable también. Y luego de ahí nos pasamos a este que es el número 10. Este se ve como entre plata, azul, morado, este como color. color. Se los voy a mostrar, pero es muy difícil porque como es en polvo, se tiran. Miren qué bonito está. Uy, es esta tonalidad. Tiene como azul marino. Bueno, tiene muchas combinaciones. Si se fijan, es muy diferente a este que es el que traigo. No se los mostré este, de verdad. Miren, es este el que traigo en este maquillaje. Bueno, les voy a mostrar de una vez los tres. Este es el verde. Miren qué bonito color. Se tienen que tapar muy bien porque si no, pues, todos los brillitos empiezan a caer y se pueden tirar. Otra tonalidad es este color que es como rosa. Es el 04. Dejen hacerle así para que se baje un poquito. Miren su color. Es así, se ve como fuchsia o un rosa fuerte. No los puedo laver mucho porque se tiran. Les vuelvo a repetir. Tengo otros que no supe dónde los tengo porque tengo todos acomodados, pero a veces que los tomo para hacer maquillajes o los utilizo y de repente dejo uno por aquí, otro por allá. Entonces, tengo uno que es plata, pero ahorita no sé dónde está de Bisú. Tengo este que es dorado. Es el número 23. Es en esta tonalidad. Miren. Me gustan mucho los de Bisú. ¿Por qué? Porque tienen diferentes tonos. Como que dan diferentes brillos, aunque sea dorado, da otras tonalidades. Ahora este moradito. Miren qué bonito está también. Pues todos me gustan mucho, por eso los he comprado, porque tiene muchísimos colores esta marca. Miren qué hermosura. Los podemos utilizar en combinación con diferentes tipos de maquillaje. Podemos utilizarlos todo como yo apliqué en esta ocasión, nada más en el centro, solamente en un lado. Este es el número 28. Y este es un tono negro, pero tiene unos reflejos que se ven como plateados. No sé si se puede apreciar por ahí. Y luego son económicos. Cuestan 10 pesos, 12 pesos. Depende del lugar donde lo compres. Y te dura bastante, porque con poquita cantidad tienes. Este es otra tonalidad de verde. Es el número 11. Si te fijas, es otro diferente. Este es así. Otro verde. Diferente, el 02. Es como un verde limón. Está muy bonito también. Y luego este me gusta porque es el número 15. Parece blanco, pero es como tornasol. Ya cuando lo aplicas tiene unos reflejos muy bonitos. No se puede apreciar porque como es blanco, como que no se ve bien con la luz. Tengo dos que son de... De la marca Wet n Wild. Es este que es plata y este que es dorado. Estos se me hacen muy bonitos porque quedan bonitos los colores, pero son como cremosos. Miren, se los voy a mostrar. Son como cremosos y a la hora de agarrar la parte de ahí, como que nada más se queda el brillo y luego ya cuando lo aplicas, como que yo porque tengo mi párpado graso, como que al rato se me hacen pliegues y se queda como en la línea todo el brillo. Y por eso no me gustan. Cuando los he utilizado solos me pasa eso. Cuando los he sellado queda muy bien. A veces me aplico este y encima me pongo de estos de Bisú y me queda muy bien. Este maquillaje lo traigo desde temprano y no tengo nada de líneas, ni marcado, ni nada que se me haya hecho pliegue ni se me haya quitado el brillo. Por eso me gusta mucho. Y estos también me gustan, pero ya les expliqué un poquito por qué no tanto. Y este es uno que es de la marca Splash. Es dorado. Es así. También me gusta, pero yo prefiero los de Bisú. Todos estos como que tienen una tonalidad diferente y no me gustan igual. Bisú es bueno y económico. Sí se los recomiendo. Ya por último les voy a mostrar estos dos que dice dos en uno. Quiere decir que es para ojos y es para labios. Tengo este. Bueno, como es barrita, sí se los puedo mostrar. Me gusta porque brilla. Pero lo que no me gusta tanto también es que son un poquito cremosos. Si tienes una piel seca te va a ir muy bien. Pero cuando tiene uno la piel grasa, como que no. Miren, ahí está. Este es verdecito y este es dorado que viene siendo este. Se sienten muy cremositos. Son muy buenos como para los labios. Ahí sí, pero para los ojos como que se hacen pliegues. Pues son los que les venía a mostrar el día de hoy. Estos que la mayoría son de Bisú. Económicos, muy buenos y más que nada para esta temporada, para estas fiestas. Tú puedes utilizarlos cuando tú quieras. Es cuestión de gustos. Pero a veces se utilizan en cosas especiales. Maquillajes de noche. O como tú quieras. Porque pues es cuestión de que nosotros nos animemos. Si tú no te animas a traer estos brillos, pues atrévete. Porque a veces está bien andar de una forma, a veces de otra. Tenemos que vernos hermosas y diferentes cada día o cada fiesta o cada evento que tengamos. Gracias por haberme acompañado. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Coméntame si a ti te gustan los brillos, los glitter, te gustan o no te gustan. Quieres que te comparta este maquillaje, te gusta, para hacerte el video, para compartirte cómo lo hice, te gusta o no te gusta. Me despido. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.